El siguiente es una producción de Universidad de Nueva York. ¡Enhorabuena! Al ser dueño de un nuevo matadero para procesar carne o aves, usted está en el umbral de una nueva e interesante aventura. Un esfuerzo que es a la vez desafiante y gratificante. Desafiante porque, como aprenderá en este video, hay muchas cosas que necesitará saber. Aprenderá acerca de los procedimientos operativos estándar de sanidad y también acerca del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Conocido por sus siglas en inglés, HACCP. Será gratificante porque al usted producir un producto sano, estará ayudando a proteger al público estadounidense y trabajando para que su negocio crezca. Pero no crea que debe hacerlo solo. Me llamo Mary Cutschall y trabajo con el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos, que forma parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Somos la agencia responsable de supervisar y verificar que todas las carnes, aves y productos de huevo procesados sean sanos, estén debidamente etiquetados y no hayan sido adulterados. Anteriormente mencioné el HACCP. Es importante que las reglas son las mismas, ya sea que le corresponda la inspección federal o estatal. Los materiales que empezamos a preparar entonces y la red que establecimos para asistirle continúan en pie hoy día. De hecho, han crecido mucho más. El personal que trabaja conmigo, junto con Strategic Initiatives Partnerships y Personal de Acercamiento Comunitario, que es parte de la Oficina de Asuntos Públicos, Educación y Acercamiento Comunitario, toman muy en serio este cargo y responsabilidad. Este video es una muestra de ello. Contamos con muchos materiales para ayudarle y estoy segura que después de ver este video, querrá recibir una copia de nuestro folleto que incluye todos los materiales que ponemos a su disposición. Lo invitamos a que los use. Sinceramente, queremos que tenga éxito al producir un producto que sea el mejor y el más seguro. Los alimentos saludables y no adulterados nos benefician a todos. No hay nada más básico para la salud pública que un suministro sano de alimentos. Nos complace poder asociarnos con usted para convertir esto en realidad para todos los estadounidenses. Nuestra misión es proteger los suministros de alimentos de la nación por medio de la seguridad alimentaria y la seguridad. Y queremos agradecerle por ser parte de este esfuerzo. Gracias, Mary. Me llamo Art Márquez y trabajo con el programa de inspección de aves de la Junta de Ganado de Nuevo México. Estamos aquí para proteger la salud pública y también para ayudar a que su negocio produzca los productos más seguros que se pueda. Como director estatal de uno de los muchos estados con programas de inspección de carnes como el nuestro, me siento muy complacido de colaborar con el USDA y el FSIS. Y ahora visitemos una planta nueva que va a tener la primera reunión con su inspector. Me llamo Gilbert Zamora. Trabajo con la División de Inspección de Carnes de la Junta de Ganado de Nuevo México. Bienvenidos al negocio de la carne y las aves. Aunque se le dificulte creerlo, el propósito de un inspector es ayudar a que su negocio tenga éxito al orientarlo acerca de la producción de alimentos sanos. Al guerrero lleva 40 años en la rama de procesamiento de carne. Al principio fue difícil porque uno está acostumbrado a hacerlo a su manera. Pero cuando llegan los inspectores, la División de Inspección Estatal de Nuevo México, hay que hacer bastantes cambios. Al comienzo uno se siente un poco hostil. Es tu negocio y están tratando de decirte lo que debes hacer. Ahora tenemos una buena relación. Como están aquí todo el día, pues parece que son parte de la cuadrilla. Si hacemos algo mal, nos pueden corregir. Una clave de las buenas relaciones es la buena comunicación. La cual incluye designar tanto a una persona para que sea el contacto primario con la autoridad de tomar decisiones importantes, como a un contacto secundario, quien pueda ayudar cuando sea necesario. En este caso, él, el nieto de Anthony. Afortunadamente, los procesadores de alimentos no tienen que adivinar lo que se espera de ellos. Todos los puntos básicos, desde el desarrollo hasta la implementación y el mantenimiento, han sido establecidos claramente en dos planes reglamentarios detallados. El SSOP, los procedimientos operativos estándar de sanidad, y su propio plan de análisis de peligros y puntos críticos de control, o plan HACCP. Si se siguen al pie de la letra, estos dos planes ayudan a garantizar un producto seguro y sano. Sus responsabilidades diarias comienzan con la inspección diaria antes de iniciar sus labores, y la cual se lleva a cabo después de que la limpieza del turno anterior se haya hecho, y antes de que se inicie, el siguiente turno. Un empleado designado, usualmente el dueño o el supervisor, lleva a cabo la inspección y completa el reporte previo a iniciar las labores. Esta inspección abarca las instalaciones, el equipo y los empleados. La meta principal de todos es la seguridad de su producto. Así que cuando llega un inspector a su planta, debe permitirle que usted termine con la inspección que está realizando. Luego, su planta debe darle tiempo al inspector para que lleve a cabo una inspección previa, y por lo tanto, el procedimiento no debe empezar antes del horario regular de labores. Si desea trabajar fuera del horario regular, debe notificar a su inspector por adelantado. La única excepción es la preparación de productos especializados o almenudeo, tales como animales de caza pequeños. Pero el FSIS o su inspector estatal de todas maneras supervisará las condiciones de salubridad. Y recuerde que además de sus visitas diarias rutinarias, los inspectores también pueden trabajar a horas inusuales y llevar a cabo pruebas a la SAT, tomar muestras de los productos y usar hisopos higiénicos en las superficies que entran en contacto con los productos, para ver si hay salmonella, E. coli y o listeriosis. En este caso, verde significa limpio. Así que vale la pena que usted mismo haga inspecciones rutinarias a fondo. Si encuentra un problema, por ejemplo, una parte de un equipo que no ha sido limpiada adecuadamente, antes de que el inspector lo note, él no expedirá un registro de incumplimiento o NR. Pero si el inspector encuentra algo que usted no vio, podría darle un NR. Si un inspector expide un registro de incumplimiento, él le entregará dos copias del NR. Después de corregir el problema, explique primero por escrito en el NR lo que hizo y lo que planea hacer para evitar que vuelva a ocurrir. Luego, devuelva las dos copias al inspector. Él las firmará, verificando que usted corrigió el problema y le devolverá una copia del NR. Y se quedará con la otra para sus archivos. De vez en cuando, un inspector debe usar una etiqueta que indique rechazar, retener. La etiqueta se puede colocar en una pieza de un equipo, en un lugar, una parte de un lote o en un lote completo de productos. Cuando esto ocurre, el inspector informará inmediatamente a la persona quien es el contacto del establecimiento. Hasta que no se corrija el incumplimiento, el equipo, lugar o producto en cuestión no se podrá usar ni procesar. Y ninguna persona, a excepción del inspector, puede quitar la etiqueta o estará violando la ley. Aunque el inspector abandone las instalaciones, la etiqueta sigue vigente hasta que se resuelva el problema y el inspector sea quien quite la etiqueta. Solo entonces pueden continuar las labores. Una inspección previa al inicio de labores detectará y hará notar cualquier cosa que requiera de atención, inclusive residuos de productos o de jabón del día anterior, equipo que necesita mantenimiento o reparación, y problemas con la higiene de los empleados. Si la instalación opera en dos turnos o no tiene un área refrigerada de procesamiento, se debe hacer una segunda inspección diaria de labores y completar una lista de verificación después del cambio de turno y de la limpieza obligatoria a mitad de la jornada. Los empleados responsables consideran los cuartos de procesamiento como lugares sagrados y de manera consistente usan el sentido común y ponen en práctica hábitos que fomentan la seguridad alimentaria. Antes de entrar al área de trabajo, los empleados deben cubrir o quitarse cualquier cosa que lleven puesta que pueda contaminar los productos, cabello, botones, joyas o cualquier otro objeto o sustancia extraña. La lista básica incluye ningún esmalte de uñas, de ninguna clase, sin excepciones. No se permiten joyas en el área de procesamiento, inclusive accesorios visibles de perforaciones en el cuerpo. La ropa adecuada para el área de trabajo incluye un delantal o bata limpia y protección aprobada para la cabeza. Una cachucha limpia de béisbol es aceptable, pero se debe reemplazar cuando esté sucio. Una redesilla para el cabello sigue siendo la mejor opción y la más higiénica. Nunca se permite comer, beber o usar tabaco de cualquier tipo en el área de trabajo. Y por supuesto, es de suma importancia lavarse muy bien las manos con un jabón aprobado siempre que se entra al área de procesamiento, después de usar el baño y al trabajar con un producto crudo y luego con uno preparado o con diferentes clases de productos. En el área de procesamiento, quienes manejan los alimentos deben usar toallas desechables para prevenir la contaminación cruzada del producto. Al igual que las manos limpias, las superficies de trabajo, el equipo y las herramientas limpias son componentes críticos. Los productos químicos que se usan para limpiar y desinfectar el área de procesamiento o el matadero y todo pesticida que se use dentro de las instalaciones se deben guardar de tal forma que se evite la contaminación o el contacto con el producto. Las claves del manejo seguro de los alimentos para cada empleado durante su rutina diaria son el SSOP y el sentido común. Para su negocio en general, su plan HACCP es la clave del éxito de su planta, día tras día. Como ya sabe, HACCP significa Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. Este programa, que consiste de siete pasos, fue desarrollado en la década de los 60s por la compañía Filsbury y la NASA como parte del programa espacial para garantizar alimentos salubres para los astronautas. Desde entonces, el HACCP ha sido invaluable en la industria procesadora de los alimentos, ayudando tanto a negocios grandes como pequeños a prevenir problemas y detectar errores antes de que ocurran. Y ahora, un repaso. Su plan HACCP fue preparado por su propio equipo HACCP. Primero, hicieron una lista de sus clientes y luego un esquema de las condiciones de distribución de sus productos, prestando atención a consideraciones especiales que cada cliente pueda tener. Luego, prepararon una lista de todos los ingredientes en sus productos y elaboraron y verificaron un diagrama de flujo o una descripción, paso a paso, de todos los procesos involucrados en la producción. Esto quiere decir que no se han incluido vacas echadas o acostadas en la matanza y los cuerpos de los animales han sido procesados usando procedimientos sanitarios de preparación e intervenciones para asegurar que los requisitos de tolerancia cero al E. coli y que los controles de evaluación para el O.157-H7 se estén implementando. Estos incluyen el garantizar que todo el pelo ha sido recortado y que los residuos de materia fecal se han lavado con una solución de ácido láctico y vinagre. Cuando su establecimiento recibe producto congelado, asegúrese de que está a cero grados Fahrenheit. Si debe de estar refrigerado, asegúrese de que la temperatura sea menor de 40 grados. Mantenga estas temperaturas frías mientras guarda la carne y nunca deje la carne cruda sin refrigerar por más de dos horas. Los productos que no sean de carne y los productos de limpieza deben ser aptos para comer o aprobados para usarlos en el procesamiento de alimentos. Los puede comprar en cualquier comercio que firme una carta de garantía. Su inspector le puede dar una muestra de la carta para su información. Después de completar los pasos preliminares, su equipo HACCP desarrolló su plan HACCP usando siete pasos. Primero, analizaron todos los posibles riesgos en su proceso de producción, inclusive los peligros biológicos, químicos y físicos. Esto incluyó un proceso de toma de decisiones riguroso y recopilar la documentación científica, histórica, etc. para tomar las decisiones. También incluyó la identificación del patógeno, residuo u otro peligro específico que fuera causa de preocupación. Segundo, identificaron puntos de control críticos, pasos claves en el proceso cuando un producto puede verse comprometido si no se le maneja correctamente. Tercero, establecieron límites críticos, reglas claras y bien definidas acerca de lo que es aceptable y lo que no lo es, tales como una combinación específica de temperatura y tiempo u otro límite mensurable. Cuarto, establecieron procedimientos de monitoreo, maneras de saber si un producto satisface los límites críticos. Este paso incluye la verificación periódica de sus instrumentos para saber que están funcionando bien y así los empleados puedan registrar información precisa. Quinto, establecieron procedimientos de corrección para que en caso de que ocurra un problema, todos en la planta sepan exactamente qué procedimiento deben seguir para continuar con la producción de una manera segura. Por ejemplo, si el producto cae al suelo, su plan HACCP proporciona una descripción por escrito del procedimiento de corrección, lavar, cortar, tirar o cualquier medida que todo el personal de la planta deba saber y poner en práctica automáticamente. El plan también incluye maneras de prevenir que el problema vuelva a presentarse. Sexto, establecieron procedimientos para llevar registros y para seguir las labores diarias y documentar cada detalle de la producción segura de su producto. Séptimo, establecieron procedimientos de verificación para asegurarse de que el plan HACCP sea efectivo. La verificación es su responsabilidad, pero las visitas rutinarias de un inspector ayudan a garantizar la seguridad de su producto. Ahora que lo estamos haciendo es muy simple, ¿sabe? Al principio es complicado, especialmente porque hay tanto que el HACCP exige que parece muy complicado. Pero después de repasar los procedimientos, no es algo que no hayamos hecho antes y ahora es muy sencillo. Después de todo el trabajo para crear un plan HACCP completo e infalible, este será efectivo solo si se cumple. El monitoreo rutinario y el registro preciso del tiempo o duración, las temperaturas y otros detalles importantes son aspectos críticos. He aquí algunos ejemplos de algunos de los errores comunes que puede evitar si sigue su plan HACCP. Al moler productos de carne, algunos de los posibles peligros incluyen mezclar producto viejo con nuevo o diferentes clases de productos. Para controlar los peligros y evitar la contaminación cruzada, procese solamente un lote diario que tenga el mismo código y limpie siempre el equipo y área de moler cada vez que trabaje con distintos tipos de productos. Al preparar tamales, burritos y otros productos cocidos, los posibles riesgos incluyen no cocinarlo suficientemente y no enfriar el producto tan rápidamente como se debe. Para controlar este peligro, asegúrese de tomar la temperatura interna con un termómetro de sonda en más de un lugar. Sepa cuáles son las zonas frías de su horno o cuarto de ahumado y al enfriar, coloque el producto cocido en una bandeja poco profunda y en una sola capa. Así el aire podrá circular alrededor del producto y acelerar el tiempo de enfriamiento. Y por supuesto, limpie los sitios de preparación cada vez que trabaje con distintos grupos de productos para prevenir la listeriosis y la contaminación posterior al procesado. Al prepararse sina, tazajo o charqui, es decir, productos que se conocen como jerky, los peligros incluyen acidez, temperatura, tiempo y contenido de humedad. Para controlar el riesgo, revise el pH de su salsa marinada para asegurarse de que es 4.6 o menor. Siga marinando el jerky a menos de 40 grados Fahrenheit. Al cocinar, asegúrese de que en un lapso de tres horas la carne alcance una temperatura interna de por lo menos 145 grados Fahrenheit y 160 grados es aún mejor. Algunos hornos pueden subir la temperatura de la carne marinada a un nivel seguro en menos de 15 segundos. Algunos hornos pueden subir la temperatura de la carne marinada a un nivel seguro en menos de 15 minutos. Fíjese que la carne esté seca a un nivel de actividad de agua menor de 0.85. Y prevenga la contaminación cruzada del producto durante las diferentes etapas del procesamiento, poniendo en práctica procedimientos estrictos de sanidad. La contaminación cruzada puede ocurrir entre productos crudos y cocidos en las áreas donde se manejan, a causa de personas o equipo y especialmente en las áreas de preparación después de que se cocina el producto. El último paso en su plan HACCP es la recepción previa al envío y la cual se puede hacer en cualquier momento entre el empaque y el envío de un producto. Esta revisión final de todos los registros HACCP para ese producto en particular es la culminación de sus procedimientos de monitoreo, verificación y mantenimiento de registros. Dejar de hacer la revisión previa al envío puede ocasionar que el inspector cuestione el envío. Todos los establecimientos inspeccionados con planes HACCP disponibles necesitan implementar un programa de listeriosis monocitógenes como una de las herramientas para asegurar que la listeriosis no entre a la planta. Después de seguir todos los aspectos del SSOP Después de seguir todos los aspectos del SSOP y del plan HACCP, su establecimiento está ahora listo para vender al mayoreo y al menudeo y puede distribuir productos a cualquier parte dentro del Estado de Nuevo México. Por otra parte, las ventas fuera del Estado requieren de una inspección federal. En resumen, y al igual que con cualquier negocio exitoso, una planta procesadora de carne exige que usted se informe bien y que tenga un plan sólido a seguir. Apréndalo primero. Conozca todas las reglas y reglamentos y todo saldrá bien. Así es como funciona. Estoy a sus órdenes para ayudarlos a asegurarse de que producen el producto más seguro. ¡Gracias! ¡Gracias! This recording was a production of New Mexico State University. The views and opinions in this program are those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of the NMSU Board of Regents. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!